En el video del día de hoy cambiaremos las texturas de Minecraft por imágenes de Google Este noto consiste en buscar en Google el tipo de bloque que quieras cambiar Ya sea tierra, arena o lo que más guste Y luego cambiar la textura default de Minecraft a las imágenes que descargas ¿Quieres conocer cómo quedaron las nuevas texturas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que textura te encantó más Ahora sin más que decir ¡Vamos con el video! Ahora bien, vamos a cambiar estas cosas porque ya como dije ya me cancé la verdad Vamos a ver que nos dice Google A ver, cuando buscamos por ejemplo tierra Y bueno, a ver, la tierra es esta cosa de acá Pero igual vamos a personalizar también este de aquí a ver que nos sale Y bueno, ahorita volvemos Ok, renita, ya nos encontramos aquí en Google Y vamos a buscar ahora tierra, ¿vale? Vamos a buscar tierra A ver, aquí me ha salido varias tierras O sea, no, no es la tierra arena esta que es Entonces vamos a seleccionar esta tierra, ¿por qué no? Ahora, como ya tenemos la tierra, falta la tierra con el césped, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un césped Ok, mira los resultados de los céspedes que nos ha salido ¡Wow! ¡Qué épico, eh! Nos ha salido un montonazo Ok, ranita, ya tengo el césped preferido El que voy a seleccionar para ponerlo encima de la tierra Y va a hacer este, mira, qué bonito, loco Está súper saturado, súper bonito Este me lo guardo Ok, ya nos encontramos aquí en Photoshop Ya tenemos nuestra tierra Y pues nada, vamos a modificar un poquitico el tamaño Al tamaño del bloque Así que pues vamos a chiquitarlo aquí Y bueno, así quedó nuestro planeta tierra Bueno, como también vamos a cambiarle el césped a la tierra Entonces pues aquí ya tenemos el césped Y aquí la tierra Ahora lo que voy a hacer es chiquitarlo Y pues voy a ponerlo como en tal Arriba de la tierra Como está en el bloque de tierra con césped Vamos a hacerle un poquitico de curvas Como pues está en el Minecraft Y hay que ponerlo en black y negro Pues para que coja el color que está en el faul de Minecraft Y bueno, ranitas, así ha quedado Mira, mira, nada más la tierra Con su césped aquí realista Pero bueno, aquí hay un fallo Pero mira, 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 mira la tierra Y vamos a ver la tierra, la otra A su máquina, mírala, mírala Esta sí es tierra, tierra, eh Ahora se puede decir que estoy sobre la tierra Soy el amo de todos, soy Jesús Porque pues estoy encima de la tierra, ¿no? Ok, lo siguiente que voy a cambiar Será la piedra esta de aquí Porque pues tú vienes acá De chis, vamos a picar Está súper con la tierra Pero tú ves esta piedra Y pues dice Nah, no me gusta, está muy lista Y pues nada, pues vamos a cambiarla A ver, ¿qué tal? Ok, ranitas, entonces ya nos encontramos Nuevamente en Google Y vamos a buscar la piedra, ¿vale? A ver, hay muchas clases de piedras Oh, oh, oh Esta Esta me trae más Esta me encanta Voy a seleccionar esta, ¿eh? Me la voy a guardar Y voy a modificarla Vale, ahora vamos a modificar Esta roca Que fue la que descargamos Entonces vamos a pegarla acá Vamos a enchiquitarla un poquitico Porque se ve un poco rara Si la dejamos así de foul La modificamos tal cual Que encaje en el bloque Y mira, si ha quedado Qué épico Vamos a comprobar Cómo se ve en el juego Mira, ya la hemos cambiado Y mira, qué guapo Qué realista se ve Toda esta roca Bueno, si ya se zoom Sí se ve un poquitico chafa Pero mira, qué guapo Loco Ahora sí Porque sí renta a picar ¿No? Mira, ahora puedes el pico Y pues ahora Esta piedra está más realista Ahora sí Si disfrutas tu picar Aquí súper genial Súper todo, ¿eh? Está Me encanta Me encanta Ok, realistas Por aquí cerquita Pues nada Yo he visto estos árboles Y he dicho No concuerda Con, con Pues con la naturaleza Ya viva Que hemos visto Pues yo iría Que Pues nada Vamos a cambiar el tronco Y las hojitas A ver Y la colocamos con imágenes de Google A ver qué tal nos sale Vamos a ver Y ya volvemos Ok, realista Como queremos cambiar el árbol Y las hojas Vamos a buscar la corteza A ver Corteza de árbol ¡Hola! Pero mira cuántas cortezas A ver Voy a seleccionarme una Aquí toda bonita Tu aguatona Esta Este va a ser Nuestro nuevo tronco de árbol Mira qué guapo Me lo voy a guardar Ahora Como también queremos cambiar Las hojas Pues vamos a buscar Hojas de árbol ¿Sabes? Hojas de árbol Y vamos a ver Unas hojitas Para colocársela A nuestro árbol Eh A ver Esta me encanta La verdad Estas van a ser Nuestras hojitas Mira qué bonita Este lo vamos a colocar Enrima del bloque Para cuando talemos el árbol Se vea esta textura Pues en el corte Arribita ¿Vale? Entonces me lo voy a guardar De una vez Y vamos a cambiarlo Vale, vale, vale Ahora ya tenemos Nuestra corteza Aquí en el Photoshop Vamos a modificarla Un poquitico Bueno En sí No hay que modificarla Solamente hay que cambiar Un poquitico El tamaño Porque ya estaba Tal cual Hermoso Vamos a modificarlo Aquí Ya está Y bueno Así ha quedado Nuestra corteza Mira qué épico Ok, ya estamos listos Aquí para modificar Las hojas Entonces A ver Yo creo que la pegué Muy mal Y se ve súper zoom Así que la vamos a Reducir un poquitito Tal cual Que encaje Y que no pierda Su toque Voy a dejarla así Y mira Mira qué épico Mira qué bonito Cómo se verá esto En el Minecraft Pues ahorita Lo vamos a comprar Bien realitas Hemos vuelto Y mira nomás Cómo quedaron los árboles Ahora sí Ahora sí mola Mira, mira Mira el tronco Súper realista Y las hojitas También Ula la Qué guapo Me encanta Sí, creo que aquí Claramente Mira Saco ese tronco Lo voy a colocar Aquí en la luz Y mira aquí Está épico Está todo Súper bien detallado Súper bien realista Aunque bueno Si le haces zoom Pues ya pierde el toque No Pero está Está muy bien Cada vez se va pareciendo Más realista esto Fuera de la tierra Que bueno La tierra no No es nada realista La verdad Bueno granita He estado caminando Por aquí Y pues me he topado Con esta Esta cosa que ya no me gusta Que es la arena La arena la veo Súper normal Y bueno No No concuerda con el agua Esta súper realista Que tenemos aquí De los shaders No Y pues yo diría Que vamos a cambiarla A ver que tal Nos queda Vale 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 Otra vez estamos aquí En la página Y pues vamos a buscar Arena Vamos a cambiar la arena Esta por algo Más realista Vale A ver una arena Así toda bonita Toda guatona Súper Súper genial Para cambiarla Yo diría Que Esta va a ser Nuestra arena Esta arena Va a ser implementada Y cambiada Por la arena De Minecraft Para que resalde Con el agua Vale Procedemos con la arena Aunque la arena No creo que hay que Modificarle mucho Porque ya estaría Tal cual la arena Solamente un poquitico El tamaño Y ya O sea Cogemos un pedazo Un cuarto Y ya está Mira Si ha quedado nuestra arena Que preciosa es Súper blanquita Súper divina Ok Mira Que guapo Ha quedado la arena Mira Mira No 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 Ahora Ahora si está Súper realista Súper detallada Ahora si Me encanta Ahora Para pasar aquí Una tardecita De playita Con arena Súper realista Está De lo más Cool Mira Mira Hasta puedo hacer Un tremendo Castillo Arena real Mira Que pedo What the fuck Bueno ya Ahora si Mira nuestro castillito Ahora está Genial Con Súper realista Nuestro castillo Bueno Parece No sé No parece En forma de castillo Pero Bueno Me encanta Vale Ranitas Se me ha surgido Una gran idea De cambiar Esta agua Igualmente Colocando Pues Agua En google Y pues Ver Que nos sale Vamos a ello Ok 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 Ya estamos aquí Vamos a buscar agua Eh no sé Que me vaya a salir Si nos vaya a salir Tal cual Un agua cristalina Súper Bueno Normal Pero no sé Vamos a buscar agua A ver que nos sale Ok Miren la clase de agua Que nos ha salido Eh pues nada Me imaginaba Que iba a salir Un vaso Y cosas así Pero como esta base Esta es la segunda imagen No Ah Y aquí hay una gotica Y tal Pues yo voy a seleccionar esta Sabes Un agua con unas gotitas Y pues me encanta Vamos a ver si queda bien Y resalta En el mundo Ok Si me gusta Igual puedo andar en ella Todo normalito Miren Puedo poner acá Andar aquí normalito En esta agua Con Con una gota Bueno raritos Me he topado Con esta colmena De abejas Y me he preguntado Que tal Si mejoramos la miel O sea No la colmena Sino El bloque de miel Es este A ver si lo Lo cambiamos A ver que tal Nos da Y lo volvemos Más realista O lo empeoramos No sé Vamos a ello Ok ok Ahorita vamos a cambiar Algo super delicioso Que va a ser la miel Vamos a ver Que clase de miel Nos sale Ok A ver Imágenes A ver Oh su máquina Pero aquí Esta miel No me sirve Vale Voy a ponerle aquí Un fondo Fondo de miel A ver Hola Que rico No ya ahorita Estoy modoso Y yo quiero comer miel Vamos a cambiar la miel Por esta Ser realista Y como dibujo Vale Entonces me encantaba Entonces vamos a Descargarnos este Y vamos a modificarlo Ok Ronita Pues miren Nada más Como quedó El bloque de miel Ahora A ver Yo creía Que estaba super guapo Pero la parte de arriba Así que si Igual Aunque igual Es un bloque No Un bloque De Minecraft No tiene A ver Todos igual Por delante Por detrás Donde tú lo veas Pero mira Que increíble O sea Tú pones esto aquí Y ya parece una miel Super Super increíble Es un poco Como caricaturístico Pero me gusta Es una abejita Aquí ya te tengo Tu miel Super Super Ok Se acaban de meter Ahí se acaban de meter Aquí les dejo Un par de miel Para que la disfruten Y los cuiden De los osos Vale Y ranitas Miren Me he encontrado Con esta villa Y miren Nada más Aquí hay cosas Ya realistas Como los Troncos Tenemos aquí El agua Con la gotita Están también Al lado De la arena Y la arena Es súper increíble Miren 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 Guau Que guapo Loco Pero Yo he visto Que la madera No cuadra tanto ¿Verdad? Que tal si le cambiamos Un poco la madera Y la volvemos Un poquitico Más realista A ver Que tal nos queda Vale Vale Hay que seleccionar Una buena madera Para que los aldeanos Vivan a gusto Y en un mundo realista Entonces vamos a buscar aquí Madera A ver que clase de madera Nos sale Ah El que más me llamó la atención Fue este Mira que Esa Esa si se ve Madera Madera ¿Te imaginas esto En la casa de los aldeanos? Pues vamos a comprobarlo Descargándolo Y cambiando la textura Bueno 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 Rarita Ya la he cambiado Y miren Esa maravilla WTF Ahora se ve Una casa Súper mega realista Bueno A comparado con esta roca Ya destrozada Que no No cuadra muy bien Pero miren Nada más Tú la ves así Y ves una casa Como Guau Increíblemente real Excepto la puerta La roca Pero lo demás Es súper realista Y me encanta Súper un montón Miren nada más Como es el look Es O sea Literalmente como En la vida real Pura madera Madera Bien 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 Hecha Y tú Gato Que me Mira Y se me ocurrió Una gran idea Que tal si cambiamos No la piel del gato De esta piel Cambiamos la piel Del lobo Mira Este lobito Le cambiamos Una piel Con alguna imagen De un Que salga Y a ver Que tal Queda ¿No? Pues vamos a ello Vale Vamos a cambiar La textura Al lobo Vamos a ver Que nos sale Con Con Fondo Piel lobo A ver Piel lobo Ah Yo diría Que la piel Que vamos a buscar Vamos a escoger Bacerista Esta se ve súper realista Y te imaginas Como se va a ver En Minecraft Pues vamos a verlo Vamos a descargarlo Y vamos a cambiarle La textura Al lobo Ok Ahora procedemos A cambiarle la textura Al lobo Esto lo vamos a implementar Como en los anteriores videos Que solamente voy a agregar La piel Y ya está Vale Agregar a la piel Mira como se ve Se ve súper todo blanco Pero yo diría Que vamos a hacerle Un par de ojitos Y las fosas nasales Para que respire Nuestro queridísimo lobo Ok Así han quedado Los ojos del lobo No sé No sé dibujar mucho No soy da vinci Pero mira Si ha quedado nuestro lobito Yo lo veo súper 4K Súper bonito Súper realista Ahora vamos a comprobarlo Como se ve dentro del juego Ok Vale Ronita Ya he cambiado La textura Del lobo A ver También me hice Una etiqueta Llamada Lexi Y unos huesos Para domesticarlo Y pues Se me perdió El que estaba por aquí Pero nada Aquí está Mira al lobo Como quedaste Loco Mira Mira Con la piel Súper realista Se ve súper extraño A ver La cara también está Toda peluda Sabes Y tú te vas a convertir Ahora En el nuevo Alexi Papu Y vas a ser domesticado Por hoy Mira 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 el Alexi Todo bonito Todo guatón Está increíble Vale Ronita Ustedes califiquen A este Alexi Todo bonito Todo guatón Si les encanta O les da terror A mí me gustó La verdad Yo lo Este va a ser Mi compañero De toda la vida Y se lo voy a dar A Francisco Ok Ronita Ya cambiamos Unas cuantas cosas De madera De construcción De plantación Y no hemos cambiado Nada de diamante Ni de hierro Que si cambiamos Ahora si Los bloques De hierro Y diamante Que con este Che Que madre mía Se ve súper cool Y allí se ve la hierra Oh my god A ver Vamos a ponerlo aquí Este diamante Y este hierro Vamos a tratar De cambiarlos A ver que tal Nos queda papu Ok ranita Entonces vamos a cambiar Los horas Que va a ser De hierro Y de diamante Los bloques Vamos a A ver Vamos a buscar Bloque de diamante Aunque dudo que salga Bloque de diamante Ah pues creo que No sale No sale Parece como uno de espejos Pero si dice que es hierro Pues es hierro Vamos a ello Ok ranita Ya ha visto los bloques Y madre mía Le va a encantar Muchísimo a ustedes Les va a encantar Mucho Que van a quererlo La verdad A mi me encanta Está la lety Ahí me encanta La verdad Y bueno Espero que a ustedes También les encante Y miren nada más Como se ve el diamante Y el hierro Que guat Y con este textura Brilla Que flipa Mira tiene un reflejo Súper guapo Me encanta Luego yo Así Así un diamante Si 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 No como el chafa Horrible Que estaba el otro Y este hierro Madre mía Está increíble Parece cristal Ahí Súper Súper increíble Y bueno ranitas Como extra Como extra Miren nada más El sol Que guapo Es un sol Me está quemando mucho Por dios Es que lo veo Y más me quemo Mira mira Es que está muy bonito O sea Todo Todo quedó Increíble Hasta la lety Guatón Todo me encanta Bueno ranitas Aquí el video de hoy Ustedes cométeme Cuál fue el cambio Que más les gustó Si fue la lety Guatón Que igual opinen Que tal quedó A mi me encanta Si les encantó El diamante O todo lo que hemos cambiado Hasta el sol Ok pues nada ranitas No olvides dejar tu like Suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 Chau